Traidores y personajes que denostaron a el Partido Revolucionario Institucional PRI ya no tendrán cávida ante esta institución política, aseguró el candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quien dijo, el PRI es incluyente pero no se permitirán este tipo de personajes. Creo que tenemos que convocar a la unidad en el partido, a la reconciliación, a escuchar a la militancia para que el PRI pueda volver a ganar las elecciones. Hoy el PRI quiere tener mayor participación, la militancia quiere decidir, quiere reorganizarse, quiere tener un partido más incluyente. El gobernador de Campeche con licencia reconoció que las últimas derrotas que ha tenido el PRI son porque éste se alejó de la militancia, se solapó actos de corrupción, así como que se dejó de abanderar las causas sociales, permitiendo que otros partidos lo hagan. Yo creo que muchos tienen ganas de regresar porque ya se vieron que no cumplen, pero también seremos cuidadosos en ello. Nosotros no vamos a aceptar a PRIistas que hayan lastimado, que hayan traicionado con claridad y con una conducta clara al partido. La elección del presidente del Sender PRI se desarrollará el 11 de agosto, también aspiran a esta posición Ivonne Ortega Pacheco y Lucía Piñón Rivera. Para Notivision, José Palma.